Aquí estamos en una obra significativa, dando otro paso. Hoy día lanzamos un plan de licitaciones junto al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y, por supuesto, el Ministerio de Vivienda. En el caso nuestro son 30 licitaciones, obras muy significativas, Mapocho Río, Parque Barón en Valparaíso y pavimentos en todo Chile. Son obras urbanas principalmente, que hoy día aportamos en este plan que nos ha pedido el Presidente de la República impulsar. Juntos nos recuperamos, juntos recuperamos Chile. Estamos haciendo llamados a licitación. Este incluye más de 140 licitaciones por más de 400 millones de dólares y con esto completamos más de 500 licitaciones por más de 1.000 millones de dólares. Nos da este total de 143 proyectos que van a generar una necesidad de mano de obra y de subcontrataciones de más o menos 6.500 personas. Gracias.